bueno amigos como sabéis estamos haciendo un sorteo especial 15 mil suscriptores correcta participar tenés al día 17 del próximo mes del 11 como tenéis que participar muy fácil el retuitear el tuit fijado en mí en mi twitter comentar la equipación cuál es la que queréis si queréis la del inter la de boca o la del barça y seguirme en twitter en youtube y en instagram aquí vemos amigos especial 15 mil suscriptores en youtube y regalamos una de estas camisetas nike equipos partner de pez y nada amigos ya sabéis participar y suerte a todos hola amigos bienvenidos al canal de pez forever de vuestro amigo josé pez forever comentando nada amigos hoy tenemos un vídeo informativo la verdad que amigos estamos viendo las redes sociales digo lo hemos estado viendo el twitter digo amigos si ya vale esto no es mucha información pero es importante y amigos antes de empezar suscríbete al canal remite la y comentamos los sondeando por las redes sociales como siempre estamos ahí siempre súper atento a todo lo que sale me veo que hace dos horas nuestro amigo renan galvani de la comunidad de brasil sube este tuit ojo vamos a traducirlo aquí no sepa portugués y pone dlc 3.0 a mediados de diciembre fecha para confirmar probablemente el 12 del 12 contenido para confirmar chavales si son rumores pero son filtraciones y siempre la comunidad de brasil tiene bastante contactos y el 90 por ciento de las filtraciones que hacen de la comunidad de brasil siempre suelen salir a la luz y algo que significa esto que conami si todo esto es verdad conami por navidad y amigos y atentos conami por navidad nos hará el regalo de un tercer dlc que es lo que atraerá todavía no se sabe pero más o menos algunas cositas deberían de venir con las nuevas leyendas algún estadio o alguna nueva licencia que que nos sorprenda como el año pasado nos sorprendieron con la liga también la de eso a ver con qué nos sorprende conami este tercero dlc ya que en el dlc 2.0 como sabéis vino cortito con sifón como se dice aquí en españa face caras rostros que deben de venir también del campeonato sudamericano también a ver qué es lo que pasa finalmente con la liga colombiana tantos rumores que por ahí de que la liga colombiana debe acabar a final de año que yo mi opinión es que no y muchas cosas más vamos a ver qué es lo que finalmente se confirma como sabéis también tenemos la licencia de la euro podría venir el dlc adelantado de la euro no lo sé no lo sé no sé lo que de verdad vendrán con un parche de jugabilidad tampoco me gustaría más guste más me ha gustado traer esta información porque es una información muy importante que el dlc puede que sea a mediados de diciembre desde 3.0 que deberían de traer de verdad si nos regala conami en navidad un buen dlc con bastantes rostros alguna licencia o como no algunas caras rostros importantes y cositas nuevas porque no a lo mejor pensar en lo del tema de los marcadores que se le reportó a conami y en su día adam bati sacó un tuit diciendo que podría cambiarse o arreglarse algo del tema de los marcadores podría ser como hemos dicho conami si todo esto se hace conami nos hará un gran regalo por navidad con un gran dlc 3.0 y si he pensado en estadio y vemos el estadio del zenith de tambien de burgo media que está pensando mi cabalán mi cabalán tenemos la liga rusa tenemos la euro 2020 y el estadio del zenith de san petersburgo que ojo hace poco fue fue el representante en el my club y no es equipo partner me da que pensar también porque lo que vengan estadios de la liga francesa y vemos el estadio del girondens que no está en él en la competencia porque no vendría ahí vemos el estadio del zenith que es sede una de las sedes de la euro 2020 el estadio del bilbao del atletico de vida que también es sede del euro 2020 porque no venir el estadio de san paolo ya que tiene una gran relación con el fútbol una relación con el fútbol italiano con la segunda división la primera división los balones los trofeos porque no venís más estadios de él de sudamérica el tema de la del estadio del la u de chile de universidad de chile del nacional de chile mejor dicho porque no vendría podría ser porque no hay ningún motivo porque lo han quitado y con alguien su día dijo que iba a venir no sé wembley porque no soñar con wembley que wembley seguramente lo deberían de traer ya que es la final de la euro 20 20 como sabéis conami tiene la licencia exclusiva de la euro 20 20 sin mínimo debería de venir en wembley también amigos conami hizo una encuesta unos meses atrás de que leyendas os gustaría que viniera porque no en este 3 en el dlc 3.0 que vengan nuevas licencias nuevas leyendas como riquelme sidan y un niño benamucano etcétera según la votación que había hecho en esa encuesta que dijo a mí que leyenda gustaría que viniera también por qué no soñar con nuevas licencias como el año pasado si no me equivoco implementaron varias licencias vía dlc y una de ellas porque no soñar con la liga pro de ecuador ya que han dicho en el este año que vendrá el año 2020 en uno de los dos juegos de fútbol tan negociados nuevos rostros de la liga francesa nuevos rostros de la liga española nuevos rostros sudamericanos necesitamos más rostros de jugadores que están rompiendo un ejemplo como borja iglesia en el betis y no viene no tenemos el rostro verdadero así que ver una vez y conami nos hace un gran regalo por navidad dejarme en los comentarios qué opináis sobre este rumor esta aplicación de que el dlc 3.0 tendrá a mitad de diciembre o sea por navidad a ver si es verdad o mentira siempre informando aquí en el canal iremos trayendo todo 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 lo que vaya a este vídeo pequeño informativo pero intenso de que tendremos un dlc 3.0 antes de que termine el año probablemente en fechas de navidad y nada amigos todos estos son cábalas mías suposiciones no lo del dlc navidad sino lo que podría traer lo que debería traer algún estadio alguna licencia y rostros actualizados de jugadores que la están rompiendo y nuevas leyendas y amigos como siempre suscríbete al canal revinta el like siempre suscríbete suscríbete para estar informado al día de tu pez de tu información de tu juego favorito y amigos nos vemos de power los fútbol amigos chao ah 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 ah